Quería recordar solo un momento A veces así viene el corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay miseria El tiempo lentamente me enseñó Te quiero y quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes, desde mi mamá te di mi vida Y yo te escribí a familias de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero y quería recordar Ya no te puedo olvidar Te amé por más que el tiempo venga a deshojar Te quiero y quería recordar Ya no te puedo olvidar No te puedo olvidar Te amaba en el delirio de tus besos Te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol un pensamiento Para ganar después la plenitud Te quiero y quería recordar Te quiero y quería recordar Te quiero y quería recordar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Muchas gracias